No, solamente somos dos. Pero aquí, en esta manera, lo podemos hacer. ¡Qué maravilloso! ¡Me encanta! Sí, a mí también. Me gusta muchísimo. ¿Se imagina reunirnos para cada una de nosotros platicar la experiencia que estamos viviendo? Aquí podemos compartir los testimonios en vivo. Las personas nos pueden estar mirando y hacernos preguntas. Ahí en ese ratito podemos estar como más en contacto con toda la gente. Entonces, vamos a trabajar de esta manera. A mí me gusta muchísimo porque somos cuatro. Ya no solamente voy a estar yo sola hablando, sino invito. Y así también ustedes pueden invitar. Ahora nos abre puertas para expandirnos. Al rato vamos a tener aquí no solamente diferentes estados, sino diferentes países. Así es. Sí, qué bonito. Ok, Janet, adelante. Disculpa que te interrumpí. No, no, no. Está bien. Está bien. No, lo que estaba diciendo, la fanpage, cómo nos ayuda a llegar, pues, a las personas. Y de trabajar desde casa, pues, igual yo pienso que vienen tiempos difíciles. Y cuando yo veo que, pues, por ejemplo, ahorita que entró el invierno, le digo yo, que el otoño que empiezan las gripes, las enfermedades, las alergias, pues, mucha gente anda con temor después de lo que pasó cuando vino el COVID muy fuerte. Y se está mirando que las personas siguen enfermándose. Entonces, sabemos que esto no viene para mejorar, para tener una vida como vivíamos antes, más seguros, de salir libremente. Por ejemplo, hoy yo empecé a ir al gimnasio y al ver tanta gente, como que me estaba dando hasta fobia de entrar allí donde miraba el montón de gente. Yo dije, pero tengo que superarlo, tengo que seguir adelante, nomás cuidar, tener mis, verdad, y como yo sé lo que yo estoy tomando, pues, no tanto me preocupo de decir, pues, me voy a enfermar. Pero sabemos que los tiempos difíciles vienen y, pues, la única forma, otra cosa que yo noté hoy para Navidad, que las tiendas estaban aquí en Luisiana, en lo que era acá. Yo salía y yo no miraba a aquella gente que iba antes a los supermercados o a comprar los regalos. Entonces, yo de allí donde yo me puse a pensar, yo digo, es cierto, nosotros estamos en un buen lugar donde estamos preparándonos para cuando vengan aquellos tiempos difíciles que las personas van a comprar todo en línea, verdad. Entonces, ahorita nosotros lo vemos como una preparación para nosotros de crecimiento, verdad. Podemos ver a veces momentos difíciles de que, pues, estar siempre siendo constantes y que tal vez no tenemos resultados en un día, pero el siguiente día vamos a ver los resultados y sobre va pasando el tiempo, vamos a tener más resultados. Ya abrimos el camino, ya hicimos lo difícil cuando vamos a estar ayudando a otras a venir haciendo lo que nosotros ya hicimos. Pero ya nosotros nos estamos preparando para cuando esas personas que ahorita, pues, tal vez no nos conocen, no conocen de lo que estamos nosotros hablando, pero van a llegar a conocernos. Y nosotros estamos preparándonos para cuando ese tiempo llegue, ya nosotros vamos a estar ahí, ya la gente nos va a conocer, verdad. Sí, yo me doy cuenta de que en los trabajos regulares cada día hay más máquinas haciendo el trabajo que regularmente se hacía. Por ejemplo, en la cosecha de las frutas, las verduras, también en el procesamiento de empaque, cada día es menos la necesidad del ser humano en ese tipo de trabajos. Entonces, va a llegar el momento donde todas vamos a venir a desarrollar un tipo de negocio desde casa. Como dices tú, lo que es estar enviando o estar comprando en línea se pone cada día más activo. Ahora las personas que no sabían nada de redes sociales ni sabían nada cómo meterse a las páginas, ya están haciendo sus órdenes en línea. Entonces, definitivamente estamos a la vanguardia y estamos en muy buen camino y con una muy buena oportunidad. Así es de que bienvenida Sandra, bienvenida Angie. Me gustaría escucharlas a ustedes de qué manera es como, bueno Angie ya nos compartió que es bonito. Angie, ¿cómo te sientes desarrollando tu negocio desde casa? Tú dices en mi computadora, estando en la comodidad, te sientes como tu experiencia. ¿Habías pasado esta experiencia antes? No, no. En mi vida me imaginé que yo iba a hacer esto. Ni siquiera estar aquí en vivo con ustedes. No, o sea, yo decía que esto de las redes no era lo mío, pero ahora que conozco más de esto y como dices, yo he tenido que estar aprendiendo y desarrollar esta habilidad porque pienso que es una muy buena oportunidad para mí. Como lo veo, es una buena oportunidad tanto como, pues ya saben, de la salud física, ¿no? Que he tenido con los suplementos, pero como por parte del negocio también lo que me gusta mucho es que podemos ir internacionalmente, no solamente aquí en Estados Unidos. O sea, eso es genial. Yo me estaba dando cuenta la vez pasada que vimos a Christy que ella está en México y ella está ganando en dólares estando en México. Entonces, es una oportunidad grandiosa, solamente que pues hay que desarrollar, aprender, pues hacer lo que se requiera para crecer en este, pues como en redes o en esta, como decir digitalmente, por decir así. Y pienso que es algo pues nuevo para mí que estoy aprendiendo y sí estoy disfrutando de esto. Muchísimas gracias. Sandra, ¿qué te parece? A mí me parece que es fantástico. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Porque tengo varias experiencias y ahora he estado contactando jovencitos por parte de mi hijo porque mi hijo no se ha vacunado. Le ha dado cuatro veces el COVID. La primera vez le dio bastante fuerte y él es de las personas que convulsionan con la fiebre. Entonces, dijo mi esposo, si lo llevamos al hospital lo van a dejar y sabrá Dios que le hagan, ¿verdad? Este, entonces nosotros decidimos tenerlo en casa. Este, pensé que iba a ser bien difícil para nosotros porque él no dejaba que entráramos a su cuarto porque estaba muy mal. Le preparé la tina con hielo porque era como le bajábamos la fiebre. Y le empecé a dar detox, stem vitae, 5, 5 y 5 en la noche de detox y una cucharada de stem vitae. Después le fui agregando nubistí. En tres días el niño se recuperó. Ahora se siente mal sus amigos y me los trae. Mom, dales algo para que después te compren ellos. Este, me ha estado funcionando ahorita con ellos. Les vendo por pastillas porque ellos no quieren ingresarse. Pero hablé con uno de sus amigos y le dije el beneficio que tiene de venderlos. A él no le gusta trabajar. Dice, yo necesito un trabajo de oficina. Le dije, pues aquí, mi hijo. Entonces ahorita voy a trabajar con él porque a él como que le interesó mucho. Porque se sintió bien y porque él quiere trabajar. Pero no quiere trabajar en el campo ni trabajos pesados. Le digo, pues entonces en tu computadora. Ustedes saben de todo. Y lo estoy esperando porque se fue a Texas y va a regresar en estos días. Para ver qué es lo que él necesita. Perfecto. A ver, ustedes, yo no puedo hacerlo. No me permite aquí, pero si me ocurre compartirlo al grupo. Al grupo de WhatsApp. Compartir el video. Pero traten a ver si no se cuelga alguna de ustedes. Yo no me da esa opción aquí. Pero para que vayamos al grupo a compartir el video. Compártanlo con alguien más. Bueno, pero lo que les iba a comentar es de que la manera como nosotros estamos desarrollando el negocio. Es bien bonita. Y tú y yo lo valoramos porque ya lo estamos viviendo. Pero alguien que vayamos en México. Por ejemplo, en este caso. A Janet también tiene su suegra en México. A pesar de que Janet es de El Salvador, pero tiene mucha gente conocida en México. A Sandra, Janet y Andy y yo somos de México. Y allá hemos dejado amigos, vecinos, familias, conocidos. Ahora las redes sociales nos dan la oportunidad de conocer mucha gente de diferentes estados en México. Y cuando nosotros vamos a México y les decimos, mire, tenemos esta oportunidad de que aún viviendo en México puedes trabajar en una empresa que está en Estados Unidos. Y por lo tanto, si tú trabajas en México y en Estados Unidos, vas a ganar en dólares. ¿Sabes qué? Que dicen por ahí que las palabras se las lleva el viento. Y podemos llevarles el mensaje, pero no se capta. No se capta la primera. Entonces yo les recomiendo que vayamos y le expliquemos de diferentes maneras a las personas. Porque sabes que algunas veces hay una oportunidad tan buena, pero no se capta en el momento. Yo tengo a Bárbara escuchándole una manera de recomendar los suplementos. Desde que yo entré, ¿cuánto hace que yo comencé? Hace un año, ¿ok? Aquí está un ejemplo clarito. Hace un año que yo comencé a usar los suplementos. Y Bárbara me ha estado hablando acerca de esta manera, como yo les voy a explicar terminando de aquí, de cómo recomendar los suplementos. ¿Y sabes qué? Que por más que yo la escuchaba, no le había entendido la ventaja de lo que ella me estaba diciendo. Ayer, anoche, hablando con ella, lo capté. Después de un año escuchándola. Entonces esta es una prueba de que nosotros podemos llevar el mensaje a diferentes países, pero no diciéndoles una vez nos van a captar el mensaje. Y como este mensaje vale realmente la pena, ¿por qué? Porque podemos hacer cambios, impactar vidas en una manera bien positiva en los diferentes países. Sí, pero no es algo fácil de captarse. Entonces yo les pido paciencia y perseverancia. Vamos a perseverar. Porque ya algunas personas están haciéndolo en México y en Canadá, por ejemplo, también. Estamos por llegar a Colombia. Yo sé que vamos a llegar a Colombia, República Dominicana. Ayer se nos dio la noticia. ¿Sí saben, Sandra y Angie? Porque Danet creo que ya saben de que estamos muy cerca de llegar a Ecuador. Sí, ayer se nos dio el mensaje. Entonces, un país más donde vamos a poder llegar. ¿Se imaginan? Esto es inmenso. La oportunidad es grandísima y muy buena. ¿Verdad? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les sintieron con esa noticia que nos acaban de dar? Sí, pues yo estoy emocionada porque tengo una muchacha en México, pues todavía no se ha ingresado ella, pero no se ha ingresado y ya se está poniendo en limitaciones. Ella me dice, pero es que yo no sé usar las redes sociales. Yo no tengo amigas. Yo no tengo personas con las que yo convivo, pues mi familia yo sé que no me va a apoyar. O sea, ya está de sí negativa. Pero dándonos cuenta de que, pues, no es precisamente solo en México, sino que aparte de que vamos a aprender, porque pues el que quiere aprende, vamos a aprender las redes sociales, vamos a empezar a publicar cosas, y no solo en México. Sino que ella va a poder trabajar acá en Estados Unidos, va a poder trabajar cuando abran Ecuador, Colombia, República Dominicana. O sea, yo ya tengo hecha una página que dice El Salvador, no vi El Salvador. Entonces, yo ya mandé producto para El Salvador. La compañía no llega todavía hasta allá, pero algún día yo tengo esperanza de que se abra el mercado en El Salvador. Pero yo ya tengo en mi mente y ya estoy atrayendo gente de El Salvador, aunque, pues, no está el producto todavía. El producto sí está, pero la compañía no, ¿verdad? Porque yo sé que ya vemos varias personas que hemos, ya hay personas en El Salvador que ya están conociendo del producto. Pero no nos pongamos ilimitaciones de que estamos publicando solo aquí en Estados Unidos, ¿no? Hay que ponernos en mercados de Colombia, este mercado de República Dominicana. Este, vamos y publiquemos ahí, metámonos, mientras nos den permiso de que el que creó el grupo nos permita llegar, ahí tenemos ya mucha posibilidad de llegar a más personas, ¿verdad? Sin ponernos ilimitaciones. Sí. Yo antes me decían, oh, es que yo tengo mi página en línea, yo tengo mi tienda virtual. Y yo decía, ¿cómo será eso? Yo me preguntaba, ¿cómo será eso? Cuando lo comencé a descubrir y ver los beneficios que nosotros tenemos la empresa aquí en California, lo único que tenemos que hacer es referir los suplementos, referir las personas y por ello nos pagan. Es de esa manera como a nosotros nos están pagando. Entonces, ni siquiera tenemos que estar en paquetería o almacenar producto. Esas son las ventajas que a mí me gustaría que nos entendieran. Porque decir, tengo una tienda en línea, es muy fácil y muy entendible para nosotras. Pero hay personas que no, que escuchan y dicen, ¿qué es eso? Y eso cómo se hace, ¿verdad? ¿Sabían ustedes que se paga por nosotros si estamos en YouTube por solo mirar el anuncio completo? Se paga por eso. A nosotros, si yo me quedo viendo un anuncio completo, a mí me pagarían por eso porque yo lo terminé de ver todo. Entonces, nosotros aquí estamos trabajando, compartiendo y pues si francamente hasta la compañía hace casi todo. Porque si uno habla, solo le dice y ya ellas hacen todo por nosotros. Solo el trabajo de nosotros es llegar a las personas por medio de las redes sociales, que no nos dé pena cuando nos topamos con personas. que nomás pues lo que nos van a decir es, no, no me interesa o está bien, dame la información y pues esperar a ver qué pasa, ¿verdad? Pero es lo único que nos toca hacer igual como esas personas que están ganando en las redes sociales porque están haciendo cosas. A nosotros nos pagan por llevar este mensaje a las personas. Yo le voy a poner pausa porque te perrito. Ah, yo por eso me encierro 20 puertas, Janet. Pero para que vean que estamos en casa con nuestros hijos. Sí, eso es así. Yo tengo dos gatitos, pero lo bueno que no dicen ni miau, nada. Son muy calladitos. No, no. ¿Verdad? Les voy a contar la experiencia que tiene el niño que tenemos en México, que tenía una bacteria que le estaba carcomiendo su piel. Él tiene autismo y no se concentraba. Se quitaba la ropa, los zapatos. En la escuela, a todas horas él andaba desnudo, donde quiera se desnudaba. Entonces, le dije a su mamá, al consejo que nos dio el señor en la convención, que le hablara al oído y le dijera que no se desnudara. No te quites la ropa, no te quites la ropa. Y creo que le ha funcionado al niño porque su problema de la bacteria se fue por completo porque se le rellenó su piel. Era un hoyo inmenso. Y se le rellenó en dos semanas. Le mandé yo casi todo el producto. El Stemforte, el Circula, el Stem Vitae y el Nubi. Nubi sí. Entonces, la señora se lo empezó a dar. Ahora el niño, dicen que nunca pensaba, nunca se ponía como a pensar esto no está bien o así. Y dice su mamá que ahora lo ve muy pensativo, más calmado. Dijo que no le dijo nada a la maestra porque cada ratito le hablaban, ven por tu niño porque ya no se soporta. Entonces, tuvo que ponerlo en una escuela especial para niños especiales. Y su maestra le dijo que el niño ya se comportaba mucho mejor, que qué le habían hecho. Y dice, todavía no le digo a la maestra qué le estoy dando. Dice, porque le digo, pues dile, porque ahí vas a tener tu negocio. Porque son puros niños especiales. Entonces, le dije, para que veas que sí hay una cura para ellos. Y dice, sí, sí estuve pensando. Dice, pero yo necesito que vengas, dice, para que me enseñes. Y le digo, pues, ¿todo lo hacemos por teléfono? Así es. Todo lo hacemos en videollamada. Pues ahorita se está animando porque ellos todavía no se inscriben. Porque nosotros les regalamos el producto y ahora la señora está pensando en inscribirse. Porque dice que sí sería una gran ventaja para muchos niños. Porque en esa escuelita hay muchos niños con muchos problemas. Y les digo, imagínate que ahorita ya están viendo la diferencia con tu hijo. Imagínate cuántas mamás están sufriendo, que no pueden ver dormir a sus niños. O que, porque dice que ella, este, su niño no dormía. Ahora duerme toda la noche. Dice que ella, este, y dormía una hora en la noche, dos horas, así siempre en pausas. Y ahora duerme toda la noche. Entonces le digo, pues, es una bendición de Dios. Le digo, tú tienes que decir. Y dice, pues, ya, este, tengo como dos personas que están interesadas. Y, este, mi esposo, yo pienso, va a ir este mes para ver qué es lo que pueden hacer. Primero, yo quiero que se inscriba. Y, este... Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Vamos a contactarla por videollamada. Después de que terminemos aquí, la vamos a contactar por videollamada para darle toda la información que necesita. Esta es una manera que ella pueda aprovechar ese beneficio que está obteniendo, compartirlo, y que más niños, más mamás, se comiencen a beneficiar. Sí. Ok. Entonces, perfecto. Sí, son niños que necesitan mucho. Y, este... Y, gracias al doctor que hizo estos suplementos, yo cada vez estoy más admirada con las cosas que hace. A la gente que ayuda. Este... Más, por mi hijo, que ahora no le dieron los... Que se le volteaban los ojos. Me daba un miedo horrible cada vez que le pasaba eso. Y, ahora que lo veo que le da el COVID, ahorita tiene COVID. Pero, lo ves ahí con nosotros, porque se siente bien. Nada más no puede ir a trabajar por no pegárselo a otra persona. Y, nosotros, pues, no tenemos miedo de estar con él, porque tenemos los suplementos y sabemos que no se nos van a contagiar. Y, es una bendición tener este suplemento y gracias al doctor. Le daban convulsiones a él, este... Sí. Desde chiquito le daban convulsiones cuando le daba fiebre. Y, él tenía el problema de que cada vez que crecía, este... Le daban fiebre. Porque, dice el doctor, que entre 100 niños hay uno que les da así... Crecen y les duelen todos sus huesos. Entonces, le daba fiebre y convulsionaba. Y, le digo, pues, ya no crezcas más, mi hijo, porque... Esto era cada vez que crecía, este... Estaba en la casa con fiebre y, este... Y, no podía hacer nada porque todo le dolía. Ahorita ya no crezcan bien así. A ella no le daba fiebre, pero sí se quejaba mucho del dolor de hueso. Sí, sí, bastante. Pero... Interesante. Sí. Ya tenemos este bendito producto. Y, este... Y, pues, yo no puedo estar sin el producto porque... Nada más no tengo algo, este, corro con Angélica porque, este... Este, en lo que llegue a mi producto porque no, no puedo estar sin él. Toda la familia lo tiene que usar. Muy bien. Aprovechando, aprovechando que estamos aquí, no quiero que se vayan porque siempre va a haber personas que... Aunque ya hemos dado los testimonios, pero hay personas que todavía no saben. Así es de que quiero aprovechar para que Janet y Angie nos compartan, aunque no se tomen mucho tiempo, pero a grandes rasgos, cuál ha sido su experiencia tomando los suplementos. ¿Sí? ¿Les parece bien? Sí, está bien. Adelante. Bien, Angie, comienza. Ok. Pues, yo tenía... Ya tengo 11 años que me diagnosticaron la artritis reúntica. Y, pues, yo estaba batallando mucho porque, como los últimos 5 años, ningún medicamento me podía establecer. Siempre tenía dolor, inflamación, y siempre estábamos como cambiando de medicamento a medicamento porque, pues, también los efectos de los medicamentos sí me estaban afectando un poquito a mi cuerpo. Y, pues, eso también era lo que... Pues, estábamos checando a ver cuál era la opción que mejor me quedaba, ¿no? Para estar lo mejor estable que yo podía estar. Y, pues, ya todo... Prácticamente todo el año pasado me pasé el año con dolor. Entonces, yo... Angie, yo tu voz la escucho cortada. Sandra, ¿la escuchas así como cortada o no? Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Sí. No, no sé. ¿Qué serán? No sé. ¿Tienen los audífonos? No. ¿No tienen los audífonos? No. Ok. Ok. No sé por qué. Pero adelante. Sigue. Disculpa que te interrumpí. Está bien. Pues, estaba así tratando con medicamentos. Así que no, ninguno me ha ayudado realmente a estar, pues, estable. Hasta que, pues, ya yo pienso que como a finales de julio que yo comencé a tomar los suplementos. Y a las dos semanas yo empecé a sentirme muchísimo mejor, a tener mejor movimiento. Entonces, pues, ya después, pues, yo ahorita tengo cinco meses tomando ya los suplementos y me siento muchísimo mejor. Y, pues, ya puedo moverme mejor. Antes yo no podía hacer así las manos. Ya se me hicieron muy, como un poquito de formas las articulaciones. Y no podía estirar las manos ya, pues, en el momento que lo hago aquí ahora, me costaba mucho trabajo y me dolía mucho. Entonces, pues, ahorita ya el movimiento es muchísimo mejor. Ya hago, pues, prácticamente mis actividades normales. Y, pues, estoy muy contenta porque, pues, nada me hubiera ayudado realmente. Y, pues, sí, sí, los medicamentos sí me ayudan, pero, pues, obviamente también en un plazo si ustedes me van a engañar un poquito a otras partes de mi cuerpo. Pero, pues, me siento muy contenta y muy con confianza de que ahora tengo un producto que me está ayudando. Yo, independientemente si sigo usando el medicamento o no, pero ya estoy teniendo protección. Porque antes solamente era tomar el medicamento y si me sentía, pues, por ejemplo, mal del estómago o me irritaba algún medicamento del estómago o me daba algo para la irritación. Si esa otra cosa me empezaba a hacer algún efecto diferente, me daban otra cosa para calmar ese efecto. Y, pues, y al final eso iba siendo una cadena. Y, pues, no, o sea, si no puse a pensar mucho cómo me iba a afectar ese largo plazo. Y, pues, no, yo tenía que buscar otra alternativa. Y, afortunadamente, yo soy así, de que no me quedo con una cosa o si el médico me dice algo. Pues, ok, sí, yo sé, con médicos y todo, pero yo sé lo que mi cuerpo siente. Y, pues, pues, esto, pues, ha continuado conmigo este suplemento maravilloso. Y, pues, aquí estoy. Yo sé que esto te hace bien y, pues, se ha tomado. O, si yo tengo que tomarlo de por vida, pues, lo voy a hacer porque sé que es algo muy bueno para mí. Y, pues, que me regenera. O sea, eso es increíble. Entonces, estoy muy contenta por eso. Perfecto. Muchísimas gracias por compartirnos. Siempre es bueno y es muy alentador escuchar los testimonios de cada una de ustedes, escuchar las experiencias y darlas a conocer. Porque cuando nosotros estamos teniendo un beneficio, si lo damos a conocer, podemos llegar a más personas que están sufriendo diferentes enfermedades, diferentes deficiencias y al darse cuenta que pueden haber suplementos, pueden tener todavía opciones, que como dices tú, te comenzabas a sentir mal, tomabas un medicamento, ese medicamento tenía efectos secundarios, tomabas otro medicamento para evadir los efectos secundarios del primero y así se iba haciendo una cadena. Pero hasta los doctores mismos dicen que a fin de cuenta el medicamento tomado por largo tiempo te va a dañar de una forma o de otra. Entonces, eso es lo que estamos llevando, este mensaje de que se den cuenta de que hay opciones diferentes, que hay diferentes oportunidades de estar mejor. Entonces, Janine, ¿están listas? Las oigo. ¿Estás lista para compartir? Sí, nomás que voy a recoger a mis hijos a la escuela, ya se me hizo la orca. Te escuchamos. Yo tengo ya 11 meses inscrita en la compañía, como 8 meses tomando, 8, sí, como 9 meses tomando los productos. Y, pues, yo los empecé a tomar por un problema que tenía del nervio siático, mucho dolor. Y, pues, yo ya venía sufriendo. Tengo un disco movido, mucho dolor en lo que es la columna y en los codos. Yo, como que hice un movimiento muy brusco y no sé qué me dañaría, pero yo pasé mucho tiempo con mucho dolor en lo que era el codo. Y, pues, yo lo empecé a tomar por el siático y cuando me vine a dar cuenta, pues, ya me hice exámenes, porque igual que Angie, yo tenía 5 años diagnosticada con colesterol alto del malo. La falta de la vitamina D y, quiero ver, y tomaba una pastilla que era para los huesos, que se tomaba una a la semana. Pero esa pastilla, yo nunca leí lo que podía causar tomándola por mucho tiempo. Y era que me podía, este, desgastar mis huesos. O sea, que me la tomaba para los huesos, pero podía desgastar más mis huesos. O me podía dañar el páncreas. Entonces, yo ya tenía, ya venía yo sufriendo un ardor en la boca del estómago. Y hubo un tiempo que hasta yo tenía miedo de que fuera a tener cáncer, porque yo, pues, tal vez aguantaba hambre, como por la gastritis. Pero cuando empecé a tomar los productos, pues, yo vi que también ese dolor había desaparecido. Entonces, me acabo de hacer los exámenes y yo ya estoy libre del colesterol malo. Estoy, ya también la vitamina D estoy controlada. La pastilla de los huesos ya tampoco la estoy tomando. Y, o sea, que yo ya no estoy tomando nada que sea de farmacia más que Nubi. Y, como yo he visto los resultados que he tenido, pues, yo, hasta para mis ojos, yo me hago mis gotas. Y yo estoy recuperando mi vista. Gracias a las gotas que yo me preparo. Este, porque, pues, yo voy, me gusta experimentar. También, este, para que vean hasta dónde experimento, he hecho una sábila y le he puesto una copita de vitamina de Stenvitay. Y me lo pongo en el cabello. Guau. Y mi cabello, pues, yo lo tengo, nunca lo había tenido así de hermoso, de brilloso, de largo, de, que ya no se me cae tanto como se me caía antes. Y, pues, ahí voy experimentando, haciéndome como ella hace mascarillas para su cara. Yo también lo he hecho, y es cierto. Ya una vez lo hice, y es cierto. Deja la piel, pero hermosa y limpia. Duré como una semana, yo creo, sin lavarme la cara, y yo miraba que mi cara se me miraba bien. O sea, como que si yo me la lavaba todos los días. Bien, bien, deja bien bonita la piel. Entonces, pues, imagínense, ¿cómo no estar enamorada de los productos viendo grandes beneficios que estamos viendo? Aparte, si me levanto contenta, feliz, con buen ánimo, ya no me levanto amargada, enojada. Este, y si me levanto, me tomo mi copita de este invitaje, y ya, se me va toda la amargura que uno a veces se levanta, ya, con energía. Y, este, y ya no ando tanto peleando. Así que, pues, bien contenta. La verdad que estoy feliz de estar aquí, de haber conocido a Nubi. Qué bueno. Bueno, pues, yo estoy contenta de tenerlas aquí a las tres, pero ya las voy a dejar ir, porque luego van a decir, Angélica me está invitando y luego se tarda mucho. Así que, muchísimas gracias por haberme acompañado. Gracias por cada uno de sus testimonios. Compartir esta oportunidad, la verdad que el doctor nos dice que bendición que es llegada y no es compartida, no es bendición. Así que vamos a seguir compartiendo todos los beneficios que estamos teniendo día a día, tanto nosotros como la gente que nos rodea, ¿verdad? Porque lo que pasa es que comenzamos por nosotras y acabamos compartiendo con familia, vecinos, conocidos, y hasta la gente que tenemos en diferentes países, en este caso como Sandra, que compartió los suplementos con el niño y ya se está beneficiando allá en Michoacán, ¿verdad, Sandra? En Guanajuato. No, en Guanajuato. Sí. Como yo estoy de Michoacán, siento que el niño está en Michoacán. Bueno. Ok, vale, pues, muchísimas gracias por estar aquí. Nos estamos viendo en una próxima ocasión. Invítenme a sus fanpage, que yo también quiero estar ahí, ¿sale? Ok, sí. Gracias. Me la dijo. Bueno, gracias, chicas. Gusto de verlas. Saludos. Un beso. Que estén bien. Gracias.